¿Se acuerda usted del caso de Coco Levy, el hijo de Talina Fernández, que fue acusado de acoso? ¿Cómo ha sido su vida, Susan Tauton, quien era actriz también y trabajó en una obra conmigo? Y es su novia. Sí, su pareja nos habla al respecto. ¿Cómo está Coco Levy? Por primera vez aventaneando a platicar. Que Coco Levy está sometido a terapia psicológica luego de haber sido acusado de abuso sexual por las actrices Dana Ponce y María Bobadilla. Así lo confirma su pareja, Susan Tauton Thomas, quien rompe el silencio en exclusiva para aventaneando. Está en terapia. Gracias a Dios tengo mucha gente que lo ayuda. Yo estoy atrás. Talina está atrás. Apoyo, 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 apoyo. Hay días que se cae, hay días que se levanta. Y he estado aprendiendo que uno se puede caer y se vale caerse y se vale sentarse y llorar. Y también se vale al día siguiente decir, ok, respiro y sigo adelante. Next. Que afecta en el ánimo, afecta en el corazón, sentirte señalado con el dedo cuando no tienes nada que ver. Y cuando, híjole, si hay una persona caballerosa y correcta que yo conozco, no como la pareja que soy hoy, sino como el amigo que es hace treinta y tantos años mío. O sea, nos conocemos a los catorce años, cuando las épocas timbirichas, ¿sabes? Entonces, es tan caballero, es tan educado al modo de Talina, que lo que dice esta niña, no sé, Coco ha tenido tiempos muy difíciles de ánimo. Talina y yo hemos sido, venga, no pasa nada, tú puedes y arriba y adelante y lo que sigue. Pero el proceso ha afectado al hijo de Talina Fernández, no solo en lo psicológico, sino también económicamente, pues fue despedido sin finiquito alguno de videocine, donde habrían ocurrido los hechos narrados por las víctimas. Así que hoy no puede costearse un lugar para vivir. Esta mudanza que ve son las cosas de Coco, porque no puede pagar en este momento una renta o está sin trabajo. Y porque pagarle a un abogado para enfrentar esto es una locura. Si creen que Talina nada en billetes y no es así, así no es la vida. Trabaja a sus setenta y ocho años, cada mañana se para a trabajar porque tiene que seguir trabajando. Y Coco ha trabajado toda su vida para pagar escuelas de sus hijas y para sacar adelante a sus hijas. Se le paga un abogado y sí, hemos llorado lágrimas de sangre buscando ayuda para pagarle a los abogados. Ella consiguió un abogado que le dijo que era el más chido y trucha para hacer todo y presenta una demanda tan absurda. No es culpa nuestra, no es culpa de Coco, no es culpa de Talina. La también actriz comparte que tanto para sus hijas como para las hijas de Coco no ha sido fácil enfrentar estos señalamientos. Es durísimo porque que lleguen a tu hija a preguntarle de la pareja de tu mamá. Y dice, mamá, ¿ya viste esto? ¿Ya viste las ochocientas demandas reales? En un juzgado hay una demanda por la que estamos en juego y esa demanda ya está siguiendo su proceso. Y cuando termine el proceso, todas las que se atrevieron a alzar la voz, ninguna puso una denuncia. Para Ventaneando, con la información de Alejandra Sánchez. Híjole, qué tema complicado. Qué difícil, Linet. Sí, lo platicábamos ahorita mientras escuchábamos estas declaraciones de Susan, que para nosotros como periodistas, para gente que tenemos un micrófono, de repente es un tema muy complicado porque no es como que nos podemos poner de parte de uno o de otro. Simplemente estamos aquí para comunicarlo. Y para presentar a más versiones. Porque tampoco nos consta, no nos consta ni una cosa ni la otra. Les comunicamos nosotros lo que está ahí. Sin embargo, tampoco podemos acusarlo de algo que no nos consta. Y por otro lado, tampoco podemos desacreditar esta declaración de las víctimas. Son muchas las mujeres que lo denunciaron en medios, en redes. En redes, pero oficial y legalmente son dos. Sí, María Bobanilla y Gana Moraposa. Sí, pero con una que sea el descrédito para Coco es brutal. Eso le va a quedar lo más que no sabemos si es cierto o es falso. Tienen que demostrarlo, eso sí. Mira, por lo pronto lo corrieron de donde trabajaba, después creo que de 30 años, ni un quinto le dieron de indemnización, cosa que también está muy mal. Porque le hayan corrido por lo que haya sido, te tienen que pagar. Y no tendrían por qué correrlo hasta que no resulte culpable. Sí, pero ya sabes. Y eso, pero las empresas se protegen. Pero eso lo hizo Videocine como para que el público no diga, no está haciendo nada. Pero también lleva su parte de razón, porque también sería desacreditar lo que muchas mujeres están acusando. Sí, pero la ley es la que tienen que decidir en base a pruebas. Si no, estamos jugando por la posible reputación de alguien que no sabemos si es verdad o no. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es Ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montañar. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montañar.